Resumen del primer día de branca electoral Con la locución del señor Ejansharía, Pedro Martins nos presentaba En julio de 1990, el mundo celebraba el fin del comunismo europeo Pero surgía dentro del PT y otras organizaciones El mayor proyecto de adoctrinamiento y dominio político de la izquierda en nuestro continente El Foro de San Pablo, creado por el finado Beato Salud, Vidal Castro Y por el hoy preso Luis Ignacio Lula da Silva Esto atrasó a Cuba, devastó a Venezuela y llevó al Brasil A 13 años de mala suerte económica, moral y financiera en su historia Testimonios callejeros confirman la teoría presentada Primero, da las gracias a Dios y a los brasileños y brasileñas Por los resultados obtenidos, y da paso a la biografía del liseriense Jair Mesías Monsonaro Para que este explicara parte de su vida La primera parte decía que sirvió durante 17 años al ejército brasileño Y en la segunda parte, ha representado a los cariocas durante casi 30 años Tras la restauración democrática brasileña de 1985 Finaliza con una frase que llama a su alianza para la segunda vuelta Brasil ante todo y Dios ante todos Una breve versión forró de la introducción del himno nacional de Brasil Esto me indica que las posibilidades de la segunda vuelta van de la siguiente forma Zahí Mesías Monsonaro gana con un arrollador 56,8% Y Fernando Haddad pierde plan alto 44,2% Análisis de la primera franja electoral de Fernando Haddad En segunda vuelta Empieza mal con una mujer afro-brasileña Atacando y haciendo uso de las noticias falsas Para perjudicar a su adversario Luego da paso a testimonios callejeros Seguramente manipulados para confirmar los ataques a Jair Mesías Monsonaro Luego habla Fernando Haddad Prometiendo un Brasil pacífico para las familias Y más tarde, un joven muy al estilo pernambucano Describe al candidato petista Hasta afirma que sigue siendo un guitarrero Después explica gran parte de los planes de su posible gobierno Y da un zamba a su candidato Terminando con una afro-brasileña, otra en rigor Diciendo que votará en 13 Confirma Esto me indica Que las posibilidades en segunda vuelta de triunfo Seguían las siguientes Ganaría plan alto Fernando Haddad con un 51,3% Y perdería plan alto Jair Mesías Monsonaro con un 49,8% Y el otro cable A continuo Que la á Culture Lo que vinculan